Ya no importa cada noche que esperé, cada callo laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado mi favor, y un segundo de rendirme te encontré. Fiel con pie, mi corazón se me desarma, me haces pie, enciendo luces en mi alma, creo en ti, en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tu brazo se apagó, cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron en tu voz, te seguí, y reescribiste mi futuro, es aquí, mi único lugar seguro, creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, y al fin están en paz.